Yo quería iniciar la sesión preguntándote por una pregunta, ya, que significa la idea de por qué hoy en día nos estamos preguntando por las éticas de las profesiones, por qué es un tema de conversación, de reflexión, de cuestionamiento. Verónica, yo antes quisiera agradecer la gentil invitación, la generosa presentación del profesor Raúl Villarroel. Creo que la labor que realiza el Centro de Estudios de Ética Aplicada es muy importante, no solamente dentro de la Universidad de Chile, sino también en el contexto de la sociedad chilena en general. Y creo que tiene grandes desafíos por delante, muy interesantes y que estoy seguro que están en situación de poder hacer frente. Especialmente en el tema que nos convoca, que es el tema de la ética de las profesiones. La verdad es que la preocupación por las profesiones, así dicho a secas, data de fines del siglo XIX, principios del XX, y fundamentalmente en el ámbito de la sociología. La verdad es que son los sociólogos los que se comienzan a interesar por las profesiones, especialmente porque, obviamente, el conocimiento concede poder dentro de la sociedad y esto va generando ciertas dinámicas, digamos, que tienen que ver especialmente con la dominación, con el prestigio, el reconocimiento, etc. Aquí hay nombres muy reconocidos en esta tradición sociológica, Herbert Spencer por nombrar uno. Y dentro de este ámbito también surge un matiz de preocupación por lo que se conoce como ética profesional o moral profesional. Por mencionar un ejemplo, Emil Durkheim en las lecciones de sociología, los primeros tres capítulos, trata precisamente la moral profesional. Ahora, propiamente lo que nosotros conocemos como ética de las profesiones va a surgir desde la década del 70 del siglo XX en el marco de lo que conocemos como éticas aplicadas. Sería una de las tantas disciplinas que caben dentro de lo que conocemos como éticas aplicadas. Propiamente no surgen como otros ámbitos, sino que surgen más bien como éticas de la profesión con alguna profesión en particular. Por ejemplo, es reconocido que dentro del ámbito de las éticas aplicadas, la bioética ocupa un lugar muy importante y es dentro de la misma bioética donde va a surgir una reflexión en torno a la labor profesional de los mismos que se desempeñan en el ámbito de la salud. Eso desde la perspectiva, una trayectoria, si se quiere, histórica sobre la preocupación de las profesiones. Hoy podríamos decir que esa preocupación se mueve en dos ámbitos especialmente. Por un lado, es una preocupación más bien reactiva. Está claro que hoy somos más conscientes de una serie de faltas a la moral en el ejercicio de las actividades profesionales y naturalmente esto ha provocado una reacción inmediata que exige un cumplimiento de ciertos estándares éticos. Pero por otra parte, y con esto ya acabo para dar el marco, también es una preocupación proactiva. Uno puede reaccionar frente a cuestiones éticas pero también puede ponerse proactivo. Y aquí viene una preocupación que está centrada más bien en el aspecto y el importante aspecto sobre el rol social de las profesiones. Entonces aquí es más bien un carácter constructivo, de ahí la proactividad, digamos. Así que ese sería más o menos el marco de preocupación hoy en día. Usted mencionó recién el tema moral en relación a las profesiones. Y a mí me gustaría preguntarle si estaría usted de acuerdo con el hecho de que las profesiones estarían atravesando por una profunda crisis moral. Y dentro de este mismo contexto, si esta eventual crisis moral de las profesiones es un fenómeno específico de ellas o está enmarcado dentro de un fenómeno de crisis moral más general. A ver, el concepto de crisis moral es bastante problemático y puede recibir diferentes acepciones, significaciones. Ahora, si nos servimos de uno de esos significados, digamos, y por el cual podemos entender que crisis moral hace referencia a un cierto deterioro en el ejercicio de la profesión, yo diría que sí, que ciertamente hoy hay una crisis. Yo no diría tanto de las profesiones, porque la verdad las profesiones, dicho en abstracto en sus definiciones, contienen ideales normativos que de suyo las definen. Entonces, difícilmente podrían estar en crisis. La crisis moral, si la aceptamos, es más bien una crisis que se refiere a los profesionales, digamos, que son al fin y al cabo los que encarnan estas actividades y les dan vida, vida personal y social. No es, si lo miramos así, ciertamente que esto no es un fenómeno exclusivo que afecte a las profesiones o a los profesionales. Claramente hay una crisis, si se puede llamar así, moral, que es un fenómeno que está asentado en la sociedad en su conjunto. Ahora, esto tiene que ver mucho también con lo que es la cultura moral de un pueblo. Por eso es muy difícil dar una respuesta generalizada, digamos. Quizás con esto tú me vuelves al camino, pero quizás me aparto un poco, ¿no? Pero si pensamos exclusivamente en el caso de Chile, claramente puede identificarse en las últimas tres décadas un cierto proceso de la cultura moral chilena, propiamente tal. No sé si lo recordarás, pero durante toda la década del 90, el concepto, la expresión pública que dominó el escenario fue precisamente el de crisis moral. En aquella época había una fuerte discusión, tensa en algunos casos, porque había un sector de la sociedad chilena que negaba la existencia de la crisis, diciendo que en realidad esa ya había estado instalada en el tiempo de la dictadura. Y había otro sector de la sociedad chilena que más bien apuntaba a una crisis en el deterioro de la vida de los jóvenes, digamos, que estaban bebiendo más, estaban practicando sexo. De esta época es la carta pastoral del cardenal Oviedo. Luego, en la década del 2000, cuando se inicia el 2000, 2000-2001, surge otra expresión en Chile que no estaba en el escenario público, que es la agenda valórica, que es una expresión que, no sé si la gente sabrá, pero es una expresión que inventamos los chilenos, digamos. Esa expresión no existe en otros países donde se habla directamente de agenda moral o agenda ética. No existe esto de lo valórico. De hecho, si uno va al diccionario de la RAE, valórico o valórica no existe. Es un invento chileno. Y para ser breve la historia, 2014-2015, ahora, el momento que a nosotros nos toca vivir, por primera vez en los últimos 25 años de la historia de Chile, se instala el concepto de la ética. Pero fíjate tú, no es que antes no hubiésemos discutido cuestiones éticas, porque no cabe la menor duda que la violación de los derechos humanos es una importante cuestión ética y que nos cuestiona como país. Lo que quiero decir es que el concepto mismo de ética empieza a ocupar un espacio público, empieza a ser invocada la ética. Y en este contexto no cabe la menor duda que es una invocación reactiva. Con eso quiero decir que el deterioro en las formas de vida no solamente ha afectado a las profesiones, o a los profesionales, mejor dicho, sino que ha afectado a la sociedad chilena en su conjunto. Con esto no quiero decir que sea malo o sea peyorativo. Lo que quiero decir es que, sencillamente, la invocación de la ética, como una reacción frente al deterioro de las prácticas o las formas de vida, representa un momento de transformación de una sociedad que busca un nuevo horizonte ético, el cual tiene que definir colectivamente. Eso es lo único que quiero decir, no quiero hacer ningún juicio. Así que yo no diría que, al hablar del deterioro de las prácticas profesionales, estemos hablando de algo que solo afecta a las profesiones. No son sino una manifestación más de lo que sería el contexto moral general en el cual se encuentran insertas, digamos. O sea, tú piensas que en ese sentido no es un fenómeno aislado, sino que en la medida que son las personas las que están actuando. El interior de las profesiones estarían enmarcadas dentro de una crisis más global. Sí, lo que pasa es que las profesiones involucran, como prácticas, involucran ciertas peculiaridades que son distintas a otras prácticas. Y es natural que, por tanto, la reflexión o el pensar ético referente a esas prácticas sean coherentes con esas peculiaridades. Es diferente. Bueno, y aprovechando esto mismo que tú estás diciendo, yo creo que sería bueno, antes de seguir con nuestra conversación, que aclaráramos, digamos, algunos conceptos fundamentales. Y uno de ellos, que es justamente del que estamos hablando, es que tú pudieras referirte a qué es lo que podemos entender por una profesión. ¿Cuáles son sus rasgos específicos? Y, por ejemplo, ¿cuál es el rol de las universidades en la formación de profesionales? Y si la universidad les da un carácter distintivo o no. Son dos preguntas. Son dos preguntas en una. Si quieres las divido. Bien grandotas. Vamos a lo primero. Partamos por lo que es una profesión. Y después te refuerzas las otras. Me vuelves a la otra pregunta, que es bien interesante. A ver, nosotros podemos... Hay dos maneras de responder a la pregunta acerca de qué son las profesiones. Una es seguir la trayectoria histórica del desarrollo de su concepto. El significado de las profesiones se encarna en procesos históricos culturales, digamos. No es un mero concepto abstracto. Pero, por otra parte, también puede responderse de nuestra propia situación actual, digamos. Voy a partir de esta última, porque es la que podría también servirnos más. En un momento dado hubo un fenómeno bastante generalizado de lo que podríamos llamar la aspiración al profesionalismo. O sea, muchas actividades, oficios, etcétera, comenzaron a aspirar a ser consideradas como una profesión. Cabe recordar, en este sentido, que históricamente las profesiones liberales eran tres, originariamente. Son los médicos, los juristas y los sacerdotes. Quizás después podamos volver sobre ello, pero históricamente... Hoy día hay un sentido amplio de la profesión. Tan amplio que nosotros podemos decir que un futbolista es un profesional. O, cuando hablamos del robo del siglo en Chile con los 6.000 millones, decimos que son ladrones profesionales. Hay un uso bastante amplio del término profesional. Ahora, también hay un sentido algo más restringido que se define por ciertas características, digamos. Y aquí voy a recordar algo que publicamos o que publiqué en el libro este, La riqueza ética de las profesiones. Lo primero, y sin darles una jerarquía, es que las profesiones se caracterizan por un cierto dominio de un conocimiento. Hay un conocimiento especializado, hay una alta especialización en algunos casos, respecto a un cierto dominio de la vida, o aspectos de la vida humana, o social. Y esto es importante, digamos. Segundo, y unido a eso, el hecho de que haya un conocimiento especializado, exige también entonces que haya procesos de formación. Con una variabilidad de tiempo que va a depender de la complejidad de ese conocimiento. Medicina son 7 años, filosofía son 4. Me parece menos complejo. Así que esa es una característica. Luego, las profesiones reciben honorarios, hay cierta remuneración por el desempeño de esa tarea, lo cual viene a expresar también el tipo de reconocimiento que la sociedad tiene frente a esa tarea. De alguna manera, esto no solamente hace significación a la división del trabajo, también hace significación en relación a lo que es el reconocimiento y el prestigio que adquiere una profesión en relación al bien que administra para la sociedad. Entonces, esto también se expresa en la remuneración, en los honorarios, digamos, en el salario. Claramente, los médicos ganan más que los filósofos. Pero es interesante el tema del término también, porque no es que tengas un pago, no es un salario, sino que son honorarios. Honorarios. Entonces, es interesante. Es interesante, pero el aspecto importante es que son expresivas del reconocimiento que da la sociedad respecto a ese bien que se administra. Y esto es importante, digamos, yo siempre digo, yo agradezco a la corrupción porque a mí me está dando un trabajo infernal, digamos, estupendo, digamos, más honorario, más reconocimiento. Bueno, es una broma, por cierto. Luego, hay un monopolio, fíjate, es característico, hay un monopolio respecto al desempeño, no solamente el conocimiento, respecto al desempeño, ya, en relación a ese bien, ¿no? No se admiten los foráneos que no han pasado por estos procesos de formación, etc. Hay un cierto control respecto a los que pertenecen, ya, a la profesión y además pueden administrar esa profesión. Entonces, hay distintos mecanismos que dan en controlar, digamos, a los polizontes que se quieren hacer pasar por, ya, habiéndose saltado a todos esos procesos. Bueno, ya hablé del prestigio. Y hay un aspecto también importante, que los profesionales prestan, y esta es una idea instalada desde el origen, los profesionales prestan un servicio a la sociedad. Y prestan un servicio en la medida en que administran un tipo peculiar de bien que es importante para los miembros de la sociedad, ¿me entiendes? Y esto, ya, y esto, y esto, y esto podríamos decir que las define esencialmente a las profesiones, en el sentido en que cada una de ellas tiene un bien interno que le da todo su sentido, todo su significado, ¿me entiendes? Y que luego va a tener otras consecuencias con respecto a quienes las realizan. Pero hay un bien interno que es el que le da sentido. En este aspecto, las profesiones tienen una finalidad que les es propia. Fíjate tú que no se las conceden, no se las conceden los que ingresan a la profesión o los que la ejercen, sino que esa finalidad ya está dada de suyo, en la misma actividad. Esto es importante, ¿por qué? Porque junto a estos bienes internos, no cabe duda que hay bienes externos que son concomitantes a la profesión. Acabamos de nombrar uno hace rato, los honorarios, el salario, etc. Ese es un bien externo, ¿no? Max Weber se va a dar cuenta de este aspecto de la remuneración para el sustento de la vida, etc. Entonces, también habría que mencionar. Luego, otro rajo es la autonomía. Los profesionales en general gozan de una importante autonomía para definir sus propias normas y sus propias reglas, digamos, de conducta, sus propios estándares, incluso estándares éticos, ya, de comportamiento, etc. Y esta autonomía se da no solamente en el conjunto de los profesionales, sino también en cada profesional en particular. Gozan de una importante autonomía. Y, por último, para no seguir con la larga lista de rasgos que podríamos decir, está el hecho de que, concomitante a lo anterior, pueden definir un código ético, un código de comportamiento, que fundamentalmente resguarda el prestigio de la misma profesión. Esto es bien importante porque el prestigio es un rasgo característico de la organización profesional, ya, en vistas a, no es por filantropía, digamos, lo hacen en vistas de seguir conservando el prestigio social y también, a su vez, el reconocimiento. Y, entonces, podríamos pasar a la segunda parte de la pregunta, que era, ¿cuál es el rol que cumplen las universidades en la formación de los profesionales? Y, ¿cuál sería su carácter distintivo? O sea, ¿qué es lo distintivo que les daría a las universidades a los profesionales? A ver, ahí tenemos un problema, digamos, grave, grave, porque desde el periodo de la industrialización, etc., se comienza a dar un cierto proceso de mercantilización de las profesiones, porque el criterio económico, economicista, el criterio técnico, comienza a colonizar los fines internos propios de cada profesión. En este contexto, las universidades, lamentablemente, en general, me imagino que habrán algunas que no, pero, en general, han entrado en estas lógicas. Por lo tanto, la formación profesional ha seguido más bien los derroteros de la formación técnica, la competencia técnica, desarrollo de habilidades, también prácticas, etc., pero que no han resaltado el aspecto de una formación integral del futuro profesional, y cuando digo integral, incluyo la formación ética, que es importante en el desempeño de las profesiones. Por lo tanto, las universidades, no cabe la menor duda, como centro en el cual se forman los futuros profesionales, claramente tiene una importancia enorme. Pero yo matizo el hecho de que no es muchas veces por ideales humanistas o ideales que busquen potenciar o desarrollar la integridad de las personas, sino que más bien una formación técnica, instrumental, y no tanto, y quizás aquí ya estamos en la cuestión ética, y no tanto abarcando los aspectos de los fines con sentido ético que encerran las mismas profesiones. O sea que, ¿usted piensa, por ejemplo, que en la medida que las universidades, que son reconocidamente las entidades que están formando los profesionales, están dando un carácter más bien de tipo técnico, de eficiencia científico-técnico, a los profesionales, más que una formación integral? Sí, al menos yo creo eso. Puede ser discutible, digamos. Pero ese aspecto discutible hay que basarlo en datos. Claro. Uno puede tener la impresión que no, pero no sé si me adelanto tus preguntas, no lo sé, pero uno podría preguntarse hoy día, por ejemplo, con el caso Penta, aquí en la Chile, de economía, aquí en la Chile, un estudiante o alguien que se estaba graduando, no recuerdo el nombre, hizo un estudio acerca de cuál es la formación ética que están recibiendo los economistas en algunas universidades de Chile. Estaba la Católica, la Universidad de Chile, varias universidades, y la verdad es que el espectáculo es patético, digamos. Nuestros economistas en general no están recibiendo una formación ética. Alguien podría decir incluso, como fue el caso en estos dimes y diretes del caso Penta, que hay cierta formación proselitista en la Universidad Católica, cuando en realidad ni siquiera estudian doctrina social de la Iglesia, que sería en la línea del pensamiento social, político, económico. Entonces, yo creo que los datos son bastante alarmantes en relación a esta formación de la persona integral y dentro de ello la formación ética. Nótese, no he dicho nada en qué pienso yo sobre en qué consiste una formación ética. Simplemente instalo el dato duro de que la formación ética hoy día brilla por su ausencia en muchos casos, digamos. Y luego tienes otra dimensión, y es el hecho de que en aquellos lugares donde se imparte una cierta formación ética, te topas con el problema de que quienes imparten esa formación ética no ostentan las certificaciones de especialización. En algunas universidades católicas hay sacerdotes dando clases de ética, por ejemplo. Pueden ser sacerdotes, me parece muy bien que lo sean. Pero eso no les certifica en ningún caso que tengan una formación ética en el sentido de poder transmitir ciertos conocimientos específicos a otros. Y luego tienes, en el ámbito secular, tienes gente que no ha recibido una adecuada formación ética que precisamente le capacite para poder emprender una tarea de enseñar ética a otros. Creo que la consecuencia de esta, entre comillas, mala práctica profesional redunda en un daño y un desprestigio tremendo para la ética. Porque dentro de ese marco de obviedades, o dentro de ese marco de un cierto legalismo moral, o rememorando un poco las tábalas de la ley, no hay que robar, etc. va trasuntando en una disolución del mismo concepto de la ética. No sé si tú lo recuerdas, pero en el caso de corrupción de farmacia, uno de los acuerdos a los cuales se llegó en el proceso del juicio fue clases de ética. Fue 32 horas, algo así. O sea, esto refleja claramente el concepto, la concepción que tiene un juez de la ética. O sea, cree que la ética, o un comportamiento ético, se puede lograr en 32 horas. Claro. Es un punto bien interesante ese que tú has tocado, porque por un lado, si es que en una cantidad de horas tú puedes cambiar esas cosas que pueden ser ya marcadas como esenciales en una persona. No sé si podríamos aportar. Sí, lo que pasa es que ahí ya entramos ya en el tema de la formación moral que va recibiendo cada persona, digamos. Me imagino que tú querrás llegar a la universidad inmediatamente. Pero sin duda que esto es importante. Nosotros somos intrínsecamente morales. Nadie se levanta en la mañana y dice, hoy día no voy a ser moral. No, lo que yo sí decido es qué tipo de vida moral llevaré, digamos. Pero no decido si soy inmoral. Esto no significa que todo en la vida sea moral o ético. No, no. Si alguien toca la puerta y la toca mal, ¿me entiende? A lo mejor, no sé, tendrá que aprender a cómo tocar puertas. Pero no decimos, eres un inmoral por tocar mal. Hay acciones, indudablemente, o hay dimensiones de la vida humana que no tienen consideraciones morales. Pero somos constitutivamente morales por el hecho mismo de que somos libres. Tenemos que tomar decisiones. Estamos constantemente eligiendo. Ahora, el cómo nos conducimos moralmente, eso lo vamos aprendiendo en contextos sociales, digamos. Hay procesos de socialización moral. El primero y obvio es la familia. Vamos adquiriendo herramientas de aprendizaje morales en la familia. El grupo de amigos, ¿te das cuenta? Luego, si alguien pertenece a alguna comunidad religiosa, será la iglesia a la cual pertenezca, etcétera, etcétera. O sea, hay procesos de socialización moral. Y cada sociedad tiene los suyos. Esto es importante porque a lo mejor exageran hacer tantas referencias a Chile, pero a mí estoy en una investigación hace dos, tres años sobre Chile. Me interesa pensar qué pasa con la ética o la moral en Chile. En Chile hay una ley que es chilena, la ley del pillo. Es parte de nuestra cultura moral. ¿Te das cuenta? Y mira, inmediatamente la gente a lo mejor se ríe, pero si tú te das cuenta, la ley del pillo es tremendamente destructiva de lo que los sociólogos han llamado el capital social. La ley del pillo mina una riqueza tan importante para una sociedad como es la confianza. Fíjate tú. La confianza es extraordinaria, pero la confianza nos permite llevar adelante y esperar lograr con éxito nuestras metas comunes sobre la base de que cada uno cumple la parte de la tarea que le corresponde. Cuando yo confío en Verónica, yo inmediatamente me despreocupo y por tanto no tengo que estarme desgastando utilizando mecanismos de control para ver si Verónica está cumpliendo con la parte que le corresponde. ¿Te das cuenta? Esto es tremendamente importante. Ahora, en Chile, ahora, por los últimos escándalos, se está diciendo que en Chile está en crisis la confianza. Yo digo, ¿de qué planeta viene esta gente? En Chile, según los informes del PNUD, es uno de los países más pobres en confianza, los más pobres en capital social. Lo cual quiere decir que la gran mayoría de los chilenos nos relacionamos con los demás, nos interrelacionamos, nuestra convivencia está basada sobre la desconfianza. O sea, yo creo que tú algo me vas a hacer. Y el pillo, el pillo es destructor de la confianza. El pillo quiere obtener un beneficio a costa de la holgazanería y del trabajo de otros. Fíjate tú, esto sucede en todas las sociedades, por si acaso. O sea, los pillos o los holgazanes, los parásitos, existen en todas las sociedades. Se benefician del esfuerzo, del trabajo, del conjunto. El problema es que cuando son mayoría, eso es el problema. Otro dato, porque aquí hay muchos datos, Chile es uno de los países más trabajólicos, se dice por la cantidad de horas, pero resulta que la productividad anda por el suelo. Eso demuestra claramente que en realidad lo que llamamos trabajo no es tanto trabajo, digamos. En realidad hay mucha pérdida de tiempo en horarios laborales. Eso pasa incluso en las universidades. Pasa en todas partes. Entonces, aquí hay algo importante respecto a los procesos de socialización moral, porque somos los miembros de la sociedad los que vamos generando un cierto sentido acerca de la ética con la cual no solo queremos conducir nuestra vida, sino la ética también con la cual, lo que sería una ética pública, con la cual queremos regular consensuadamente nuestra convivencia como sociedad. ¿Te das cuenta? Esto es importante. Yo creo que la ley del pillo más que risa debería causar un rechazo inmediato. ¿Te das cuenta? Y deberíamos esforzarnos por luchar contra ese tipo de principios morales que están presentes en las sociedades chilenas. Ahora, esto es distinto a lo que nosotros podríamos llamar una formación más formal en sentido moral. ¿Ok? Esa es casi inexistente en Chile. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo, ¿no? La presidenta de la República en el discurso del 21 de mayo, ante los escándalos ocurridos, habló y mencionó la ética y ha dicho que se van a implementar códigos de ética para los funcionarios públicos. Yo no sé, pero alguien debió haberle dicho a la presidenta de la República que si hay un dato duro es la ineficiencia de los códigos de ética. Con lo cual, no significa que lo que yo estoy diciendo está en contra de los códigos de ética. Lo que habría que preguntarse más bien es ¿y por qué son ineficientes? Que es la pregunta. Pero no que sean inútiles, sino que son ineficientes. Entonces, y habló también de la educación cívica. En ninguna parte se habló de educación ética. En ninguna parte. En los colegios no hay educación ética, no hay educación moral. No existe. Lamentablemente porque quizás nos hayamos eximido de esta dimensión en vistas de que hay clases de religión. No lo sé. No puede ser un presupuesto explicativo, pero no lo sé. Pueden haber otros. pero que a la larga ciertamente que afectan mucho porque ya sé que tú después a lo mejor me vas a preguntar por la ética en la universidad y resulta que uno de los problemas fundamentales con los cuales nos enfrentamos cada semestre y después al final de año en el balance es el tipo de estudiante que nosotros recibimos en nuestras clases de ética. De ética aplicada. Al menos yo hablo por la Universidad Católica que es donde trabajo. En realidad es una tarea gigantesca. Es una tarea gigantesca porque me acuerdo de una vez que tú y yo hablamos hace tiempo atrás hay un analfabetismo moral. Evidente. No, no, no. No podríamos. Y aquí hay algo bien y que me permito distinguir. Yo siempre distingo entre lo que es la opinología en cuestiones éticas y lo que es la opinión. El opinante le llamo yo. Lamentablemente cuando hemos tratado de cuestiones éticas la agenda valórica es la mejor expresión de esto donde la opinología da para todo. De hecho alguna senadora por ahí de Renovación Nacional dijo en algún momento ahora ya no está en Renovación Nacional se fundaron otro partido dijo en su momento que sobre las cuestiones valóricas bueno, no, esto es opinable. Lamentablemente si todo es tan opinable la verdad es que no podemos alcanzar consensos públicos que logren estabilidad durante el tiempo lo cual es un problema porque si entonces lo que importa es la opinión dominante cuando cambia la opinión dominante cambiarán los principios con los cuales regulamos. O sea, si el principio de mayoría que fue no para la democracia pero si se lo trasladó baja ética te puede llegar a algunos inconvenientes. Entonces hemos trasladado esta farándula para hablar de la ética. Eso tiene su explicación. Todos, todos, aquí todos coincidimos en que tenemos una vida moral. Todos. Podemos mencionar cualquier cuestión con naturaleza moral y nos vemos afectados. ¿Me entiendes? Directa o indirectamente. Ahora, en este momento actual o después. Si hablamos de eutanasia todos nos vamos a sentir afectados por ese tema. Aunque no, ahora en este momento no sea nuestro tema. ¿Te das cuenta? Entonces, como todos tenemos vida moral legítimamente todos podemos dar una opinión moral. ¿Te das cuenta? Pero hay que tener cuidado porque esa opinología el problema que tiene es cuando ese opinólogo cuando opina tiene pretensiones de consolidación institucional. Y ese sí es un problema. Que es distinto al opinante. el opinante investiga, indaga, reflexiona, critica las posiciones morales que son de interés especialmente público. ¿Te das cuenta? Se toma un tiempo. Lo que yo estoy diciendo es que es difícil porque la gran mayoría de los chilenos está en la lucha por la vida y no va a tener tiempo para dedicarse a estas investigaciones o estudios, y aquí quizás surja una beta importante para la universidad en relación al servicio público con respecto a la sociedad. Pero esto se solventaría si es que tuviésemos por ejemplo un buen sistema educativo que sí se hiciese cargo de la ética. Y con esto termino porque la educación cívica no basta para tener buenos ciudadanos. Si alguien cree que la educación... Saber cómo se estructura la sociedad políticamente, la distinción de poderes, etc. Y todo eso es suficiente. Sin una formación ética está tremendamente equivocado. Requerimos que la educación cívica vaya de la mano también de una formación moral. No menciono otra de las dificultades de esta tarea, gigantesca tarea que supone la desestructuración de la familia hoy en día. ¿Te das cuenta? Esto es un tema importante digamos porque la familia es la primera escuela de socialización. Y si la familia no me entrega ciertas herramientas, claro, ya me va poniendo en una situación un poco incómoda en relación a las metas que me voy a trazar en la vida. Y esto también se expresa también en los grupos de amigos. Yo me acuerdo cuando yo era chico, tú jugabas, yo jugaba a estos bridge con mi abuela y yo le hacía trampa a mi abuela. La ley del pillo. Claro, la ley del pillo. Y lo que quiero decir es que al tramposo siempre era excluido el tramposo. Fíjate tú, el que hacía trampa sabía que la consecuencia de su acción era la exclusión, la marginación. ¿Te das cuenta? Sería una buena pregunta si nosotros, no digo que excluyamos en un sentido fuerte, denso, pero sería bueno saber cómo reaccionamos frente a aquellos que están haciendo trampa. quizás tengamos cierta laxitud respecto a esto, pero lo que quiero decir en general es que la sociedad cumple un rol importantísimo en los procesos de socialización moral en conjunto, a través de las vivencias, etc. pero también hay una institucionalización de la formación moral y ahí obviamente el gobierno, las instituciones públicas de educación, me imagino que también las privadas tendrán que hacerse cargo de esta dimensión, entendiendo que la formación ética o la formación moral no es una cuestión de la religión. No, claro. Mauricio, yo quisiera ahora volverte un poco al tema de las profesiones y preguntarte si en la actualidad podemos entender a las profesiones como una vocación. Uf, tiene que ver con lo que está... Por eso mismo, por eso quise poner la pregunta y cruzarte hacia ese lado. La idea de vocación está en el centro histórico originario de lo que son las profesiones. Antes yo te mencioné las profesiones liberales clásicas, la medicina, el derecho, el jurista y el sacerdote. Si tú lo piensas bien, cada uno de ellos se hace cargo de un bien que es importante para la sociedad. El médico asume la responsabilidad ante el bien de la salud. Administra ese bien para todos los miembros de la sociedad. El jurista asume el ideal de la justicia que anhelamos siempre en la convivencia entre los seres humanos en el marco social. Así que administra un segundo bien. y el sacerdote estoy hablando de un subsentido originario quizás hoy para muchos no tenga ninguna importancia pero en su momento originario sí tenía una importancia y que es el bien de la salvación el destino eterno del ser humano y que era administrado por los sacerdotes. lo importante es que la vocación que viene del vocare que expresa un llamado que tiene esta aura divina tiene una cierta aura divina lo importante es que una persona vocacionada sería una persona que se siente atraída por servir al bien que caracteriza a esa actividad ¿te das cuenta? hay una atracción por ese bien ¿sí? ahora la vocación tiene que ver no solamente con esta atracción que tendría que tiene relación con el querer yo quiero ¿me entiendes? hay una cierta idea de lo que es la actividad y el bien de esa actividad sino que también tiene que ver con la idoneidad esto es un aspecto importante a mí me pasa cada semestre me toca trabajar con estudiantes de ingeniería y de otras carreras no de filosofía y les pregunto ¿por qué querés estudiar ingeniería? están en primer año ¿y por qué querés estudiar ingeniería? ¿qué es la ingeniería? y yo me sorprendo porque son completamente ignorantes respecto a la profesión a la cual han ingresado entonces claro vocación ya a lo mejor hay una idea baja ya respecto a lo que es el desempeño de esa actividad profesional no me cabe la menor duda según la experiencia que tengo que también hay una idea bien consolidada respecto a lo que es la ganancia económica en esa actividad profesional ¿sí? etcétera quizás la vocación propiamente que es lo que da sentido a las actividades profesionales sea una dimensión que hoy día esté en franca retirada digamos por decirlo así en un sentido dominante fuerte de lo que es la aspiración profesional de nuestros jóvenes ¿tiene que ver la profesión con la educación? sí pero en realidad hoy día podríamos decir que en gran medida está un poco retirada digamos son otros factores los que van determinando el interés por alguna profesión en particular y entonces esta idea de crisis vocacional o sea no, no, no no quiero de digamos de poca vocación quizás digamos no quiero usar la palabra de crisis porque ya hace un rato atrás y te quedan palabras muy complejas pero podría estar dando cuenta un poco de la de los problemas de los que vemos hoy en día en las profesiones en la medida que la vocación entiendo que es una suerte de llamado al bien interno de la profesión sí, correcto bueno en parte importante se tiene que ver digamos de alguna manera voy a volver a la aura religiosa de alguna manera el profesional es un consagrado al bien propio interno de esa profesión no cabe la menor duda digamos ahora esto lo importante es que el vocacionado se compromete con la realización de ese bien aquí hay una identificación importante con ese bien interno ¿me entiendes? a nosotros nos pasa en la universidad tenemos un dicho ¿no? porque hacemos ahora en una semana más o dos semanas más tenemos que estar en una jornada ética en el hospital San Martín de Quillota es gratuito vamos gratis vamos gratis te das cuenta entonces ¿por qué más gratis? digamos yo tengo que ir a Quillota por el valor intrínseco de la tarea es tan valioso que sencillamente porque es valioso como diríamos vale la pena vale la alegría entregarse por ello y listo no hay más explicación que esa ¿me entiendes? hay cierta fruición cierto gozo si quieres en ese claramente el vocacionado tiene esta fruición este gozo tiene este compromiso esta identificación no solamente le gusta le fascina lo que efectivamente hace y por lo mismo es parte esencial de lo que él entiende por lo que es su propia vida humana digamos y la manera intensa de poder vivirla entonces se nota este vocacionado y yo creo que la gente lo nota además pues no, no, no pero yo vuelvo a a a a a lo que había dicho antes en este contexto yo creo que hay una colonización definitivamente del criterio economicista en lo que son las actividades profesionales que han llevado al al deterioro a la disolución de estos ideales que son los que verdaderamente le han sentido ¿Te das cuenta? Mauricio, siguiendo un poco con la línea que estamos desarrollando, creo que hemos hablado mucho de ética, mucho de moral, pero me gustaría que pudiéramos aprovechar tu expertise para que nos aclararas esos conceptos de manera más específica. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué podemos entender por ética en general? Y en particular cuando le aplicamos este término a las profesiones. Y dentro de este mismo contexto, ¿cuál sería el lugar que ocupa la ética de las profesiones en el amplio espectro de la ética contemporánea? De nuevo te hice las preguntas en una. A ver, dar con una definición es complejo, pero trataré de decir algo. Vamos a la cuestión solo etimológica. De repente a mí me sorprende escuchar a los políticos, sobre todo en este tiempo, esto es una falta ética y moral. Entonces a mí me darían ganas de que me den el micrófono y poder preguntarle, ¿qué quiere decir con ético y qué quiere decir con moral? Porque parece que son dos problemas distintos. La verdad es que es redundante e innecesario decir ética y moral. Desde el punto de vista etimológico, moral viene del latín, mos moris, y traduce en ethos griegos. ¿Te das cuenta? Entonces, etimológicamente no hay ningún motivo para distinguir entre ambos términos. Desde un tiempo hasta esta parte, podríamos decir ya Hegel en la filosofía del derecho, en adelante, aunque ha ido con unas variables bastante importantes, se ha dado en distinguir entre ética y moral. Hay varias explicaciones para esta distinción, no voy a entrar en ellas porque si no nos apartaríamos mucho del tema, sino que más bien me sirvo de la distinción que hizo José Luis López Aranguren en su Ética, un texto clásico de este gran filósofo español, y que él para hablar de la moral decía la moral vivida, y la ética, la moral pensada. O sea, la ética se circuncríe al ámbito de lo que es la filosofía. Y el objeto de esa reflexión es la dimensión moral de la vida humana. Aquí viene una cuestión tremendamente importante porque, y yo siempre lo digo, siempre, quien quiera hablar de cuestiones éticas con pretensiones de publicidad, lo cual significa con pretensiones de institucionalización, o el que quiera hablar o pretenda hablar de cuestiones de ética aplicada, tiene que pasar por la filosofía moral. Aunque sea un barnizito, pero un barniz de buena calidad, pero tiene que pasar de filosofía. Cualquiera que quiera entrar en estos debates éticos no puede no hacerlo sin entrar a este esfuerzo del concepto, del trabajo del concepto, por lo que es la ética. Así que esto es inevitable, digamos. Pero fíjate el nivel que lo pongo, porque no significa que cualquier persona, si se está tomando una cerveza en un bar, mira, es que no puedo hablar de esto porque no pasé por el curso de ética. No, 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 habla tranquilamente y entra a la opinología y a la opinión y haz lo que quieras. Lo que yo estoy diciendo son esos debates intensos, éticos, en el marco del espacio público de una sociedad, y que tienen pretensiones de institucionalizarse. Ahí es donde yo digo, oye, aquí el debate tiene que ser profundo. Esto es lo propio de una sociedad democrática, que pretende ser de verdad participativa y deliberativa. Si no, la deliberación cae en la chabacanería y en un programa de farándulas. No es una deliberación auténticamente democrática. Entonces, aquí tienes esta primera distinción. Entonces, uno podría decir en ese contexto que la ética pertenece al amplio campo de la filosofía práctica. La filosofía práctica tiene filosofía del derecho, filosofía política, y lo que es propiamente la filosofía moral. Y en ese contexto, podríamos entender la ética o filosofía moral como aquella disciplina que se preocupa de las acciones humanas desde el punto de vista de su moralidad. Y esto tiene que ver con el bien y el mal, lo justo, lo injusto, o a lo anglosajón, lo correcto, lo incorrecto. Y todo esto dentro de un marco estrictamente racional. ¿Te das cuenta? Aquí no tiene cabida la religión o la fe, y si la tiene, la tiene en otro aspecto y en otro ámbito, pero no en este propiamente filosófico. En este contexto de filosofía moral, de ética, que tiene una larguísima historia, surge por allá por la década del 70 lo que se da en llamar las éticas aplicadas. Que la verdad, siempre dicen que es la bioética en la década del 70, y todo el mundo ya te sale con eso. Yo voy en contra de esa tesis. Yo creo que no es así. Lo que pasa es que lo que tuvo la bioética, fue que tuvo el apoyo del Instituto Kennedy, y estos tipos son poderosos, entonces, claro, aparte que son los médicos. Pero yo siempre digo que, en realidad, el que da paso a esto que nosotros después conocemos como éticas aplicadas, es Aldo Leopold. Aldo Leopold es un ingeniero forestal. Y ustedes sabrán que él, después de muerto, se publicó su obra, el Almanac, y ahí aparece un articulito que hizo historia, digamos, hasta el día de hoy, y que es la ética de la tierra, de Land Eddings. Y esto es tremendamente importante porque Leopold, que es un ingeniero forestal, insisto, las éticas aplicadas, por si acaso, no surgen por obrigracia de los filósofos. Casi todas las éticas aplicadas surgen fuera del ámbito de la filosofía. Leopold es un ingeniero forestal. Ya tú sabrás, estás en el tema, ¿no? La bioética con un oncólogo. La ética del desarrollo con un economista, con Goulet. Entonces, Leopold instala el tema de la ampliación de la ética, de la consideración únicamente antropocéntrica, e instala el tema propiamente de los efectos de la acción humana sobre la tierra y sobre todo lo que en ella habita, sobre todos los demás seres vivos. Entonces, en esta lectura histórica va surgiendo la ética aplicada, y en ese marco comienza a surgir la ética de las profesiones como una de las tantas disciplinas que concentran el interés. Pero yo decía al principio que no es la ética de las profesiones, así como las decimos ahora, sino que más bien comienzan a surgir como preocupación ética o interrogantes éticas en torno al ejercicio concreto de algunas profesiones. En el ámbito de la medicina comienza a surgir una interrogante ética acerca de la responsabilidad moral de quienes se desempeñan en las profesiones de la salud. En el ámbito de la ingeniería, la ética para ingenieros, también comienza a preocuparse de, oye, cuáles son las consecuencias de las acciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología que emprenden los ingenieros. Y así, hasta el día de hoy, que ya no solamente son médicos, ingenieros, juristas, sino que también están periodistas, psicólogos, constructores civiles, agrónomos, etc. Entonces, la ética de las profesiones en realidad se ha ido desarrollando dentro de un marco de teoría moral que es más o menos común, es un radio y radia a las demás éticas particulares que se han ido desarrollando al interior de cada una de las profesiones. Y eso es más o menos lo que se ha ido dando hasta ahora, digamos. Y donde, por ejemplo, el Centro de Estudios de Éticas Aplicadas tiene una tarea extraordinaria en la Universidad de Chile en el ámbito de esta formación ética dirigida de manera particular a cada una de las profesiones. Porque cada una de las profesiones suscita, por su propia actividad, por su propio pensar ético, cuestiones éticas que son peculiares de cada una de ellas. Fíjate tú que hay cuestiones éticas comunes que surgen en todas las profesiones, hay incluso temas que se entrecruzan entre las profesiones, pero hay ciertas peculiaridades que son propias de la medicina. Hay ciertas interrogantes éticas que sólo pertenecen al ámbito de la medicina, hay otras interrogantes éticas que sólo pertenecen al ámbito de la economía. El otro día, me recuerdo, me estaban preguntando sobre la ética en la discriminación de precios. Los médicos no están en esa reflexión ética. Si la tuvieran sería un poco sospechoso. Sería más dramático todavía. Esperemos que nunca la tengan. Pero los economistas sí la tienen, ¿te das cuenta? Pero eso es propio de los economistas. Entonces, hay ciertas peculiaridades de reflexión ética que van surgiendo en cada uno de los ámbitos profesionales. Aquí quizás volvemos a la pregunta que todavía he hecho antes, con respecto a la tarea de la universidad. Y vuelvo al punto. Quizás, no me cabe la menor duda, el Centro de Estudios de Ética Aplicada tiene una tarea extraordinaria de formación en esta línea, digamos. Como una tarea importante, no solamente en términos de lo que es la formación de los futuros profesionales egresados de esta universidad, sino también en relación a su desempeño en el marco de la sociedad y en la búsqueda de alguien común. ¿Te das cuenta? Es tremendamente importante. Y esto abre unas dimensiones extraordinarias para la universidad. Fíjate tú, que a través de las éticas aplicadas, porque la ética de las profesiones es ética aplicada a las profesiones... Pero, perdón, ahí te quisiera hacer una celedad, porque cuando hablamos de éticas aplicadas hablamos de una ética contemporánea, por decirlo así, ¿ya? Sí. Y ética de las profesiones probablemente ha existido en la historia desde mucho antes. Sí. Entonces, yo creo que ahí habría tal vez que aclarar un poco ese punto, porque ética aplicada y ética profesional no necesariamente es lo mismo. No, 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 de ninguna manera. Por eso. Y me gustaría que eso lo aclarara un poco, porque, por ejemplo, en el tema de la medicina, cada vez más se entiende la bioética como la ética profesional. No. Y ese es un punto que habría que distinguir. Y aquí la medicina es muy evidente, pero también me gustaría aclarar, porque si no se produciría esta confusión, estaríamos viviendo esta confusión a lo largo de todas las demás profesiones. Sí, sí, sí. Bueno, con la invocación pública de la ética empiezan a surgir todas estas contradicciones, digamos. A ver, yo suelo distinguir tres niveles de control en la actividad profesional. O sea, tres niveles, pero en realidad son dos niveles. Son dos, lo que pasa es que el segundo se divide, se subdivide. Primero hay un nivel, y voy por orden de profundidad, ¿no? El primer nivel es un nivel jurídico, que son las exigencias mínimas en el ejercicio de la actividad profesional. La peculiaridad del nivel jurídico, del orden legal, estrictamente, es que tiene un carácter coercitivo. Puede sancionar, privando de bienes importantes a las personas que transgredan ese marco legal, ¿te das cuenta? Puede llegar incluso hasta la privación de la libertad, un bien importantísimo para las personas humanas. Ese es un nivel, si se quiere, externo. No, nos viene impuesto, desde fuera, y en general nosotros tenemos mucho cuidado de ese nivel jurídico. Pero el nivel jurídico no agota todas las dimensiones éticas de lo que es el ejercicio de una actividad profesional. Y de aquí aparece el segundo nivel, que sería el nivel propiamente ético. Y ese nivel ético se subdivide, a su vez, en dos niveles. Está el nivel deontológico, que tiene que ver fundamentalmente con el código de ética profesional. Antiguamente se hablaba, no, ¿qué curso tienes? Ética profesional. ¿Y en qué consistía la ética profesional? Era el estudio del código de ética. ¿Te das cuenta? Cosa que uno podría criticar de antiguamente, pero yo te diría que hoy día ni siquiera se hace. Y muchos profesionales ni siquiera conocen los códigos de ética, digamos. Pero este código de ética es expresivo de qué? Es expresivo de valores que los profesionales hacen suyos, se dan a sí mismos. ¿Te das cuenta? Reglas, ciertos estándares de comportamiento, ciertos principios, ¿me entiendes? Se regulan algunos conflictos de interés, el tipo de servicio al cliente, ¿me entiendes? La manera en que se relacionan los colegiados, la manera en que se relacionan con la sociedad, etc. Pero ese es un nivel deontológico, de deberes, ¿me entiendes? En principio es autoimpuesto, en el sentido en que son los profesionales que forman un colegio, quienes se dan a sí mismos, se imponen, se autoimponen ese orden. Pero también es impuesto, ¿ok? Cuando un nuevo profesional hoy día entra al colegio de ingenieros, no entran a elaborar nuevamente el código de ética. No, aquí está el código de ética, digamos, y se acabó, digamos. Bueno, ¿me entiendes? Entonces es en parte autoimpuesto por el colegio de profesionales, los que están dentro de ese cuerpo, pero por otra parte es impuesto. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque cuando yo ingrese se me dice, estas son las reglas del juego en el desempeño de la profesión. Y luego viene quizás el aspecto más importante, digamos, que yo siempre digo, este es el fundamento de todo el edificio moral, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la verdad, uno puede comprar el orden jurídico. Estoy hablando de Chile, por si acaso. Aquí tú puedes contratarte a dos, tres abogados, digamos, que estén dispuestos a la labor, donde ya le dan no es la justicia, sino es el juego de las leyes y el ordenamiento legal, y por lo tanto yo puedo saltarme en la sanción. ¿Te das cuenta? En Chile, incluso por tener buen comportamiento previo y no tener antecedentes, digamos. O sea, hay una serie de mecanismos que existen en la sociedad por los cuales yo puedo eventualmente hacerle el quite al nivel jurídico. Segundo, puedo hacer el quite también a las previsibles o presuntas sanciones que me imponga el colegio o el tribunal de ética, si es que existe, en relación a la transgresión del código de ética. Por ejemplo, no puedo estar colegiado, no estoy colegiado. Así que si no estoy colegiado, bueno, difícilmente me pueden expulsar del colegio o difícilmente podrían asumir alguna sanción. Así que también puedo saltarme el nivel de control, que es el nivel deontológico. ¿Y cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo que es el nivel, que en el fondo es el fundamento de todo lo demás, es una cuestión muy aristotélica por lo demás. Es la cuestión del etos, del carácter moral que ostentan las personas, que es su seña de identidad moral y por la cual cada uno es reconocido. Y esto ya tiene que ver con la virtud, todo el tema de las virtudes. Yo siempre lo digo a mis estudiantes, y les parto diciendo, cuando echamos a la parte de Aristóteles ya les digo, ustedes y yo tenemos la obligación de ser virtuosos, no nos queda otra. Vivimos en tiempos en que la virtud, que tiene que ver con la forja del carácter, es esencial para el ejercicio de la libertad, más aún en sociedades donde la libertad es tremendamente amplia y donde se requiere un gran carácter, digamos, frente a un sinnúmero de situaciones en las cuales yo tengo que estar firme, ¿me entiendes?, para hacerle frente ya en esas distintas circunstancias. Entonces, aquí aparece todo el tema de las virtudes, que es esencial al día de hoy en el ámbito de la ética de las profesiones, es un capítulo imprescindible de la ética de las profesiones, y que nos remonta al siglo IV a.C. con Aristóteles, pero la verdad nos remonta hasta el día de hoy, pasando por Tomás de Quino, hasta llegar a McIntyre en la actualidad. Así que, te digo, la ética de las profesiones se inscribe en la ética contemporánea, dentro de lo que nosotros llamamos ética aplicada. No voy a entrar al tema de la ética aplicada, porque la ética aplicada ya es una expresión que, para quien haya estudiado teología, sabe muy bien que es una expresión muy, muy antojadiza. Los jesuitas fueron los que comenzaron con estas distinciones, entre lo que, fíjate, hablaban de teología moral fundamental, lo que nosotros podríamos llamar la teoría moral, y la teología moral especial. ¿Te das cuenta? Que trata, después de haber estudiado la moral fundamental, trata de cuestiones particulares en el ámbito de la sexualidad, en los temas de la vida, etcétera. De hecho, algunas filósofas, María Teresa López de la Vieja, por ejemplo, habla de moral especial, o ética especial. Augusto Hortal habla de ética especial. Pero Augusto Hortal, sobre todo porque va en la línea de los jesuitas, es la pontífice de comillas, se entiende. Y además tiene otra explicación, digamos, histórica, que tiene que ver con la trayectoria de la ética al inicio del siglo XX. Hay que decir, de verdad, que dentro de todas las riquezas que aportó la filosofía analítica, o la filosofía del lenguaje, dentro de las cosas negativas que trajo consigo, es que hizo que la ética, por primera vez en su historia, se desentendiera de la acción para entrar a hablar de la ética del lenguaje, del lenguaje moral. ¿Y qué significa, bueno? Bien, y la acción, entonces, ¿cuál era la filosofía moral? El filósofo moral no se ocupa de estas faquedades de la acción, que caben para el moralista, sino que se preocupa de esta cosa más sofisticada del lenguaje. De aquí viene toda la cuestión de la meta ética y todo. No quiero desconocer el valor. Lo que quiero decir, el valor de los aportes de la filosofía analítica, lo que quiero decir es que una de las consecuencias evidentes fue que por primera vez en la historia de la filosofía moral, la ética, se desentendió de la acción y pasó a preocuparse del lenguaje. Entonces, cuando empezó el filósofo, que ya digo, fue el ingeniero forestal, esto es lo que explica que no hayan sido los filósofos, si los filósofos estaban elucubrando en el lenguaje, como si estaban en otras, ¿me entiendes? Sin haberse fumado nada especial, digamos, estaban en otras nomás, porque eran los sofisticados, ¿me entiendes? Y por eso empieza el ingeniero forestal, por eso comienza el economista, a preocuparse de las cuestiones éticas que empiezan a surgir en su ámbito. Y esto, ciertamente, que en un momento dado, porque no se puede hablar de cuestiones éticas sin filosofía moral, comienza también a traer la atención de los filósofos. Y así es como empieza a surgir el concepto de ética aplicada. Ahora, esta es una lectura personal, no la he leído en ninguna parte, todo el mundo parte como de la ética aplicada por los giros tal, los giros tal, los giros tal, y la verdad es que es la lectura que yo modestamente hago acerca de esa trayectoria, ¿no? Ética aplicada, da igual, la ética de suyo nace para ordenar, dirigir, gobernar, orientar, la acción. La acción, la praxis, es la cuestión fundamental de la ética. Y en un momento dado lo que pasó fue que sencillamente dejó de serlo. Y aquí viene toda la explicación de lo que es aplicada, digamos. Mauricio, ¿sabes qué? Hemos conversado harto, el tiempo ha pasado volando. La última vez conversamos cinco horas. Sí, eso es lo que me preocupa. Sí, la gente no nos va a esperar tanto. No nos van a esperar cinco horas. Entonces, yo quería como ir cerrando un poco para que además las personas puedan hacernos algunas preguntas y volver un poco al tema de la justificación de la enseñanza de la ética en las profesiones universitarias y en la universidad, pero quería planteártelo desde un caso concreto, desde un tema un poco contingente y desde tu posición como coordinador de las éticas aplicadas del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica. Y cuál es tu opinión sobre el caso Penta, en este sentido, y en la que están involucrados varios agresados de la Universidad Católica. Con eso te dejo el tema a la Universidad Penta. Tienes una manera bien delicada de terminar esta conversación. Por eso es que lo quería hacer para el final. Tengo que pensar bien esto, porque si no me puede costar el trabajo, digamos. A ver, yo creo que la cuestión aquí más importante, la más importante, la verdad, consiste en distinguir algunas metas que se pueda proponer una universidad. Yo creo que ninguna universidad, absolutamente ninguna, ninguna, no existe, no existe. Ninguna universidad puede dar garantías de que sus egresados no vayan a realizar actos de corrupción en el ejercicio de su profesión. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿no? Ninguna, ninguna institución universitaria puede dar garantías de eso. Por eso es equivocado entrar en el juego de que, en tantos hay de la Católica, en tantos hay de la Chile, en tantos hay de la USAGE, lo primero es asentar esta realidad muy humana, por lo demás. Ninguna institución puede garantizar la impecabilidad o el comportamiento recto moral de sus egresados. Ninguna. Entonces esto te lleva a la otra cuestión, digamos. Es decir, entonces, ¿qué responsabilidad cabe a la universidad en términos de lo que es la formación moral o ética de sus estudiantes futuros profesionales? Y yo creo que este es el aspecto más importante que ha tocado vivir a la Facultad de Ingeniería Comercial en la Católica, digamos. Yo creo que hay un valiente reconocimiento que efectivamente en la facultad no se estaba haciendo absolutamente nada en relación a este tipo de formación. Bueno, es verdad, en la Universidad Católica hay un programa que se llama ético-antropológico, a la cual todos los estudiantes tienen que participar, todos, todas las carreras. Pero, en mi modesta opinión, ese programa ético-antropológico ya hace mucho rato que dejó de cumplir los objetivos que originariamente se trazaron. Uno podría decir, bueno, se han modificado. La verdad es que hoy en día no existen objetivos claros respecto a ese programa ético-antropológico. Así que tampoco sé si efectivamente está cumpliendo con ciertas finalidades reconocidas por todos como tareas formativas en la universidad. En este sentido, Ingeniería Comercial se ha hecho cargo recientemente de esta responsabilidad que le cabe. A mí me pareció extraordinario escuchar a uno de los tantos académicos en varias reuniones que hemos sostenido diciendo que esta es una responsabilidad fundamental que no se estaba satisfaciendo, no se había asumido en la facultad. Y, en cambio, ahora sí. De hecho, ya hemos tomado varias iniciativas. Primero, ante todo, hemos hecho un trabajo de formación ética con académicos. En principio, voluntarios. Han participado 12, 13 académicos con académicos de filosofía. Y hemos realizado un taller de ética. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor para todos. Y la idea es, próximamente, implementar una asignatura de ética económica y empresarial dentro de la misma carrera. Menciono esto como proyecto. No está todavía totalmente definido. Para terminar, a mí lo que me importa en este contexto es que efectivamente la universidad sea responsable de la formación ética, una formación ética seria, ¿me entiendes? Que efectivamente entregue herramientas a nuestros futuros profesionales en el marco de tener que improvisar en el ejercicio de su libertad en las distintas circunstancias que les vaya a tocar en su vida profesional. Muchos creen que las soluciones ya están dadas. La verdad es que la libertad es fascinante porque nos invita a esta innovación en nuestra vivencia ética, que es muy intensa muchas veces, o desgarradora incluso. Yo me imagino que si a mí me ofrecieran 5.000 millones de pesos para realizar actos de corrupción, sería algo bastante desgarrador, digamos. No sería algo tan simple. Entonces, lo importante es que Ingeniería Comercial y la Facultad de Filosofía en especial están asumiendo esta responsabilidad de intensificar, concretar instancias de formación ética y de una manera seria, digamos. Yo creo que eso es lo más importante. Yo ya antes me he referido a este punto. Yo creo que gente que es incompetente en este ámbito puede ocasionar grandes daños a la ética de tal manera que la gente la vea como algo superfluo y que no tiene ninguna importancia, digamos. Y creyendo que códigos o leyes y qué sé yo van a resolver en el fondo nuestras más urgentes problemáticas, digamos. Cosa que no es así. Oye, pero me atenté con otra, con otra pregunta, pero dentro de esta idea de aplicar nuevos códigos, nuevas sanciones, ¿cómo podríamos distinguir aquí en problemas, en este caso específico del caso Penta, de problemas que son, no de ética profesional, que tienen que ver con temas que están dentro de transgredir los marcos legales? O sea, hay indudablemente una transgresión legal. Lo que yo quiero... Es importante lo que tú dices, ¿eh? Porque... El marco legal solamente abarca un conjunto de dimensiones de las implicancias que tiene el ejercicio de una actividad profesional. Y sí tiene que ver directamente con lo que es una ética de la profesión. Tiene que ver mucho. Si tú te vas al caso La Polar, son profesionales los que deciden repactar unilateralmente una deuda. Siempre yo digo, porque siempre culpan al sistema, los antisistémicos siempre culpan al sistema. Yo digo, alguien tomó la decisión. Y ese tiene nombre y apellido. ¿Te das cuenta? Alguien tomó la decisión, en La Polar, alguien, de repactar unilateralmente la deuda, ¿sí? Con fines, insisto, economicistas. Recuerdo que el nuevo director de La Polar, de Caros, si no me equivoco, a los seis meses de haber estallado el escándalo de La Polar, a los seis meses, estaba presentando el nuevo código de ética de La Polar. Si alguien cree que en seis meses, ni siquiera sabemos cómo lo hizo, al parecer ese código se elaboró en una junta de ejecutivos, qué sé yo, cómo se elaboró. Pero para quien conozca los procesos de elaboración de códigos éticos, te aseguro que en seis meses es imposible. ¿Ok? Aquí viene todo lo que, no vamos a entrar en ello, pero todo lo que es la teoría de los stakeholders y los afectados por la actividad y que requiere. Es decir, ¿por qué? Porque un código de ética refleja las aspiraciones de ideales morales de todos los que son afectados por esa actividad. No refleja las aspiraciones cosméticas y de marketing de quienes ostentan el poder dentro de la organización. Son los ideales con los cuales todos, de alguna manera, en mayor o menor grado de intensidad, nos identificamos y queremos ser y obrar como organización. Y esto sí que es tremendamente importante. Cabe recordar que el Colegio de Abogados, que es el primer colegio profesional en Chile, recuerda tú que los colegios profesionales son reconocidos en Chile en la Constitución del 25, por primera vez. Y que tenían un carácter de afiliación obligatoria, digamos, en aquel momento. La afiliación obligatoria deja de ser tal en la Constitución del 80. Y es porque, claro, a todas las dictaduras les molesta la libertad de asociación, porque se te puede asociar en contra del dictador, entonces es un problema, digamos. Entonces, tienes que disolver la capacidad asociativa de los miembros de esas sociedades. Y esto pasó con los colegios profesionales, que puede traer X consecuencias que se pueden discutir. Lo que quiero decir es que el Colegio de Abogados fue el primer colegio en Chile y resulta que el 2010 renovó, en parte, su Código de Ética. Resulta que el año 2011, según la propia presidenta, es el año en que más reclamos ha recibido el Tribunal Ético. Un Código de Ética, o el marco jurídico de verdad, no resuelve. No solamente resuelve el deterioro moral de quienes ejercen alguna profesión. No resuelve esa ética proactiva. Esa ética que se compromete y que nos mueve a comprometernos con los más grandes ideales de la actividad que hemos hecho nuestra, que hemos encarnado, que hemos asumido por vocación, por querer, por gusto, fruición, pero que aspiramos a esa excelencia en esa actividad. Esta es la arete, la virtud. La excelencia en esa actividad, que es la gran cuestión de la ética de las profesiones, que es la aspiración a la realización excelente de la actividad que hemos asumido como propia. Por eso creo que es un definitivo y grave error creer que con elaborar códigos de ética, que son necesarios, que es otro punto, otro tema, pero creer que con eso solo resolvemos nuestros desafíos o incluso creer que el marco jurídico los va a resolver. Si no generamos, ya sea como sociedad, ya sea como colegio profesional, una cultura moral, en el caso de la sociedad, una ética pública, en la cual todos, que todos podamos dar nuestro acuerdo, o en el caso del colegio profesional, unos ideales, éticos, valores, principios, normas, que queremos para nosotros mismos en la realización de nuestra profesión, porque ellos son los que nos conducen hacia la excelencia, entonces si no llegamos a eso, definitivamente la ética seguirá siendo lo que yo siempre digo, cosmética, que es distinto, porque la cosmética, tú sabes, sirve para tapar esos defectos que no queremos que la gente vea, con lo cual terminamos en virtudes públicas, vicios privados. ¿Qué te parece si pasamos ahora a la ronda de preguntas? Yo estoy invitado, así que lo que dije. No sé dónde estará el trófono. ¿Alguien quiere decir? Se ofrece la palabra al público. Les voy a pedir, ojalá, que se identifiquen brevemente, antes de partir la... Yo creo que habíamos hablado mucho. Hola, buenas. Marco Roja. No sé si decirle que soy cirujano o no, después de lo que habías dicho. Bien, entendí que estaba haciendo un trabajo sobre la sociedad chilena y cómo ellos iban cayendo en sus problemas de relaciones éticas. Y a mí me da la impresión, y que eran los últimos 15 años... 25. 25 años más, mejor aún. Yo personalmente he acuñado el término de que parece que en Chile somos muchos chilenos, para explicarme lo que ocurre, porque esta ley del pillo, el pillín, que nos persigue por todos lados. Y dan la impresión de que ello se ha debido un poco quizás a un sistema económico agresivo, consumista, que algo tiene que ver. Yo no sé si sea así, mi pregunta va por allá, si realmente tiene que ver el sistema económico en las sociedades, que diseñe, module, controle, contenga los problemas éticos estos. ¿Tiene que ver algo eso o es que realmente, como pienso lamentablemente, somos muchos chilenos en Chile para entender todo lo que está pasando? Buena expresión. A mí me pasó cuando yo recién llegué a mi doctorado, me pasó esto, y me invitaron a una facultad de Derecho de una universidad X, y había grandes nombres de filosofía aquí de Chile, y el tema era Rawls, entonces íbamos a discutir sobre Rawls, yo había hecho mi tesis sobre Rawls, entonces íbamos a discutir sobre Rawls. Y llega un momento en que yo me empiezo a preocupar, porque digo, bueno, hablamos de Rawls y las cuestiones de la sociedad norteamericana, o Sander, o hablamos de Habermas y la cuestión de la sociedad alemana, o hablamos de, con mucho respeto, yo la quiero mucho, a Adela Cortina, y me resulta en la sociedad española, digamos. Entonces yo me empiezo a topar con que, oye, ¿y qué pasa en relación a una reflexión ética en Chile? Y ahí inicio una búsqueda, ¿no? Digo, pero ¿qué ha pasado en Chile con relación a la ética? Y empiezo a investigar, y ya no leo, a lo mejor esto es muy pedestre para quienes son filósofos de pura cepa, yo no creo hacerlo. Bueno, entonces, no es la finura del Dasein, de Heide, que creo que se yo. Tuve que ponerme a leer el periódico, los periódicos de la época, leer libros de la época. Y empecé desde el año 90 en adelante. El año 90 marca, ya todos lo sabemos, el arribo a la democracia, por lo menos en términos institucionales, no voy a entrar a una democracia real o efectiva, pero sí, arribo a la democracia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque claramente una dictadura lo primero que hace es violar, o sea, negar las libertades civiles, políticas, etc. Y va generando, obviamente, ciertas formas de vida. Entonces, partí 90. Y resulta que el 90, toda la década del 90, según mis investigaciones, todo el concepto público dominante fue crisis moral. Y esto nace a tenor de denuncias que venían, por una parte, de la Iglesia Católica, que, en verdad, fueron defensores, acérrimos de los derechos humanos, en su gran mayoría, en tiempos de la dictadura, pero que en tiempos de democracia comenzaron a denunciar con igual intensidad los excesos, sobre todo de la juventud chilena, digamos. Excesos de alcohol, borracheras, sexo, etc. Esto está en los periódicos. No estoy... De hecho, hay dos entrevistas muy interesantes del entonces Cardenal Oviedo para esta época, que es la que denuncia. Y el otro es el sector de la derecha, en aquel momento marcadamente pinochetista, digamos, que, obviamente, como suele caracterizar a cierto tipo de derecha, se esquenó todas esas cuestiones éticas de la cintura para abajo, digamos, ¿no? Esas son sus mayores inquietudes. En economía, no mucho, pero en lo demás, se preocupan bastante. Entonces, ahí, en toda esta década del 90, se da... Esta es la tónica, digamos, ¿no? No hay... Todo gira en torno a eso, a este cierto deterioro. Aquí, les recomiendo, hay un libro muy bueno, muy interesante, de Parrini Roses, que es un periodista, y que tiene un libro que se llama Matar al Minotauro. Ya no se edita, uno lo podría encontrar en librerías de libros usados, que fue donde yo lo encontré, y tal. Chile, crisis moral o moral en crisis. Ese era el título muy sugerente. Es un libro muy interesante, que da cuenta muy bien de un cierto diagnóstico respecto a lo que era la moral en Chile de ese momento. Esto desaparece allá por el 99-2000, y ahí surge el concepto de agenda valórica, la expresión... Pero hablo de conceptos públicos, y ahí surge la expresión... Según la investigación que yo tengo, Tony Mifsud, este sacerdote jesuita del Centro de Ética de la Universidad de Alberto Hurtado, ha escrito un libro sobre la agenda valórica en Chile, y según él, este concepto estaría por el año 99, por ahí. Yo no tengo antecedentes de eso. Yo los antecedentes que tengo datan del año 2001. El diario El Metropolitano, por ejemplo, ya no existe, por supuesto. Y el diario La Tercera, que sí existe todavía, y que dan cuenta de esta... Y la expresión aparece utilizada por José Miquel Insulza, en el que era entonces ministro del Interior. Entonces, ahí... ¿Y era para qué? Era agenda valórica, fíjate, para que como sociedad comenzáramos a discutir acerca de cuestiones que nos afectan a todos. El uso de condón, relaciones sexuales prematrimoniales, el divorcio, el aborto terapéutico, o sea, muchos, muchos de los temas que... que aún rondan incluso hoy en día. Y inventamos la agenda valórica. No voy a entrar en ello. Lo que yo intento es explicar por qué el chileno, donde somos muchos chilenos, le gusta la expresión agenda valórica. Solamente dos ideas. Yo creo que la agenda valórica primero tiende a una reducción ya inaceptable respecto a lo que son las cuestiones de interés ético, o moral, como quiera llamársela, y por otra parte porque hace un buen reflejo de lo que es el subjetivismo moral. Los valores... Yo no sé, a la gente... Este es un... Siempre se habla de los valores, los valores, los valores... De verdad, de verdad, los valores nos ponen en un punto en común. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿reconocen el valor de la libertad? ¿Valoran? ¿Conceden alto valor a precio de la libertad? Casi todo el mundo razonable va a decir que sí. Sí, yo valoro la libertad. Ah, qué bien. Entonces, valoramos la libertad. Todos concedemos valor a libertad. Ahora, libertad para interrumpir el embarazo en el primer trimestre. En el primer trimestre. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, te puedes... Ah, pero no dijiste que valorabas la libertad. Sí, la valoro, pero es que estamos hablando aquí de aborto. No, no, no. Fíjate tú, el valor, la invocación del valor no resolvió nada. Lo que define, lo que tenemos que discutir, ¿me entiendes? Tiene que ver con la realización concreta de los valores. Y eso tenemos que discutirlo. Decir que estamos de acuerdo en un valor no resuelve absolutamente nada. Por eso seguimos discutiendo desde la Revolución Francesa sobre la igualdad, la libertad y la fraternidad o la solidaridad. Cómo concretamos en la práctica esos ideales son las cosas que tenemos que discutir. Bueno, ahí pasa la agenda. Mira, voy a llegar al año 2010. al año 2010, ¿sí? No se ha resuelto ninguno de nuestros debates. Ninguno. En 20 años no hemos resuelto nada. Lo único cierto es que el debate continúa. Solo, solo, hay que mencionar como excepción la nueva ley de matrimonio civil. La nueva ley de matrimonio civil, ustedes saben, contempla, en el periodo del gobierno del Hago, contempla el divorcio. La nueva. Y luego una cuestión que de verdad no era el gran debate ético, de hecho no encuentro yo muchos datos sobre ello, y que es la eliminación de la ley que distinguía entre hijos legítimos e ilegítimos. Lo cual fue extraordinario porque al día de hoy con las estadísticas actuales más de la mitad de los chilenos serían ilegítimos. Con lo cual es un tremendo problema, digamos, ¿no? Entonces tenemos dos castas dentro de la sociedad. Entonces, pero fíjate, aparte de esto, o sea, aparte, nada. O sea, 20 años discutiendo y no hemos llegado a ninguna parte. Y recién en el 2015 aparece la expresión ética, como lo he dicho antes, y es aquí donde yo acuño otro concepto. Digo, mire, ya hemos pasado por la crisis moral, ya hemos pasado por la agenda, y ahora yo acuño la expresión agenda ética. A ver, discutamos sobre lo que propiamente es ético y que formaría parte de la agenda de la sociedad chilena. Fíjate tú que aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque cuando entramos a la ética en serio, la verdad es que ya ese reduccionismo o el simplismo de la cintura para abajo ya no corre. O sea, la ética no tiene que ver solamente con las píldoras del día después, no tiene que ver simplemente con... Tiene que ver con justicia distributiva, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con... Y te puedo seguir con una larga lista que te atraviesa por la igualdad de las mujeres, aún las mujeres son totales igualmente en esta sociedad, ¿sí? Tiene que ver con la inclusión de la diversidad endocultural en Chile, que es una cuestión ética, ¿sí? Etcétera. Y podemos seguir con un montón de temas de incumbencia ética que esta sociedad no ha resuelto. Y fíjate, ¿cuál es el desafío más importante? En realidad, el desafío más importante es tener que definir cuál es la ética pública de la sociedad chilena en el marco de una sociedad democrática y pluralista. Esa es la gran pregunta y una pregunta que todavía como sociedad no hemos respondido. Otras sociedades sí se han dado el trabajo de tener que responderla, pero ¿cuál es esa ética pública que es capaz de aglutinar pacíficamente las distintas visiones morales que subsisten en la sociedad y legítimamente por lo demás? ¿Cómo lo hacemos? Ahora, me he apartado un poco de tu... Pero la he dejado ahí claramente, claramente, el sistema económico libertario que algunos suelen llamar neoliberal, a mi juicio la expresión no me gusta, porque Rawls entonces sería un neoliberal, como de hecho lo es, y no es un libertario. El libertario es al estilo Hayek, la anarquía de Estado de Utopía. Ustedes saben, Hayek escribió directamente Hayek, Anarquía, Estado y Utopía, Nozick. Nozick, cuando escribe Anarquía, Estado y Utopía, lo hace directamente en contra de Rawls. ¿Estás cuenta? ¿Y qué consiste el libertarismo? El libertarismo económico consiste en que el Estado es mínimamente interventor dentro del intercambio económico. ¿Estás cuenta? Entonces lo que prima es la libertad dentro del mercado. Algunos se han lanzado con tuti frente a esto, ¿no? Pero no cabe la menor duda que la lógica del intercambio económico ha colonizado casi todas nuestras formas de vida. No cabe la menor duda. El término de las profesiones. O sea, el término de las profesiones, cuando tú hablas al generalmente el servicio profesional era un servicio y se usaba la expresión, desinteresado. O sea, no había un interés en el servicio a la comunidad más allá del propio servicio a la comunidad. Y sin embargo, ahora ese servicio para casi todo y para casi siempre tiene un precio. Entonces no cabe la menor duda que ciertamente la lógica económica ha ido colonizando los más variados ámbitos de la vida humana. fíjense ustedes y aquí pertenezco a una universidad católica digamos, si ustedes leen Evangelii Gaudium la exhortación apostólica del Papa Francisco y leen recientemente Laudato Si que se refiere a la cuestión de la crisis ecológica en la raíz en la raíz de los problemas el Papa denuncia la lógica precisamente de la colonización económica. y esto sí es un tremendo problema dentro del marco de una sociedad capitalista o de libre mercado ¿me entiendes? que da espacios para el consumo y donde el dinero se convierte en el único criterio para poder determinar las relaciones entre unos y otros y esto sí es el problema ¿por qué? porque aquí se niega el espacio por ejemplo al don a la gratuidad etc. sino que todo tiene un precio incluso a veces la dignidad humana tiene un precio ¿te das cuenta? ahí hay una gran cuestión a mí me ha llamado la atención y con esto termino me pasa no sé yo no sé cómo será acá pero me pasa y me pregunto ¿cuántos aquí han leído la Declaración Universal de Derecho Humano? a mis estudiantes no contesten ustedes tranquilos le digo tal y te sorprendería que una mano levanta nadie más todos desconocen la Declaración Universal de Derecho Humano quizás ese sea hablando de las posibilidades o las condiciones de posibilidad de alcanzar una ética pública para la sociedad chilena quizás la primera tarea sea forjar una auténtica cultura de los derechos humanos que tengan como centro precisamente el reconocimiento fundamental de la dignidad del valor intrínseco de cada persona quizás eso sea lo primero que tengamos que hacer en nuestro sistema educativo para poder ir pensando en una ética pública el precio la lógica económica aunque puede no debe estar por sobre por sobre aquello que no tiene precio sino que tiene dignidad y que merece un respeto incondicional siempre y en cualquier circunstancia lamentablemente lamentablemente en nuestra sociedad primando la lógica del dinero de la ganancia económica etcétera estamos perdiendo el sentido de la dignidad propia y de la dignidad de los demás que es la cuestión de la lógica fíjate que el caso de la volar en el caso de la volar fíjense usted se dirige la volar se dirige un segmento de la sociedad chilena bastante mermado ya de suyo con deudas y y es a esa gente fíjate tú es a esa gente la que un par de profesionales decide robarles más plata fíjate tú o sea no hay ninguna consideración del esfuerzo del trabajo etcétera entonces fíjate tú el consumo el consumo en Chile se ha se ha desfordado ya por un sistema económico que permite la adquisición de un conjunto de bienes en base al endeudamiento entonces tú puedes obtener muchos bienes en base a que vas adquiriendo deuda tras deuda no sé ustedes pero a mí en la década de los 80 yo iba a una población marginal y resulta que la casa era en el sur de Chile y las ventanas eran nai tú entrabas tierra 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 en el sur ustedes saben cómo es el clima del sur era una pobreza de verdad muy doliente y por eso se llamaba de una pobreza humillante y deshumanizante pero diría tú baja entre comillas no la pobreza extrema baja considerábamos como pobres y resulta que tienen un televisor de 50 pulgadas es un pobre distinto pero ¿quién lo permite eso? y no es que sea más mala persona es un sistema económico que permite adquisición de bienes por base de endeudamiento aunque incluso no haya solvencia entonces la lógica económica la lógica del intercambio la lógica del yo te doy y tú me das a cambio va a ir gobernando una serie de dimensiones de la vida humana que quizás en definitiva no respondan a esa lógica económica Mauricio tenemos otra pregunta aquí hay otra pregunta muchas gracias mi nombre es Daniela soy de la facultad de Derecho y tengo una consulta respecto a lo que usted señalaba que era importante usted habla que había que construir en el fondo nuestra ética y en ese sentido o sea no precisamente pero que era necesario realizar una construcción de todo este proceso y en ese sentido quisiera saber a su juicio que rol juega la sanción una vez que ya se ha cometido o algún comportamiento que se podía juzgar como poco ético o poco ajustado a lo que debería ser un buen comportamiento que rol jugaría la sanción sobre todo pensando muchas veces que las profesiones son los mismos pares los que se tienen que juzgar mutuamente y a veces eso trae dentro de la propia comunidad profesional un conflicto por lo tanto ¿qué opinión tiene usted al respecto? te lo voy a responder con un ejemplo cuando hablamos de estas cosas con mis estudiantes no voy a entrar en la discusión si mentir es bueno o es malo si mentir es malo listo y apartamos de ahí aunque con mis estudiantes obviamente lo discutimos previamente pero al final llegamos a la conclusión que es malo así que da lo mismo si yo le miento a mi esposa acerca a mis infidelidades ¿sí? seguramente no pasa nada lo que quiero decir es que cuando digo no pasa nada al Estado no le interesa que yo le mienta a mi esposa por mis infidelidades ¿ok? pero si yo le miento a impuestos internos en mi declaración al Estado sí le va a preocupar oye, oye a ver, a ver tu declaración esconde ciertas ciertas cantidades es por ahí fíjate tú entonces en la idea de sanción ¿sí? y me muevo ya fuera del ámbito exclusivamente ético y dentro jurídico y que tiene relación con uno de los poderes del Estado tiene sentido solo cuando hay bienes comunes que proteger si yo le miento cuando yo le miento al Estado a mi declaración de impuestos no cabe la menor duda que estoy haciendo un daño social es decir estoy disminuyendo las arcas fiscales que eventualmente están destinadas para realizar políticas públicas que van en beneficio de los más necesitados de la sociedad es decir estoy dañando un bien común y eso sí le importa al Estado ¿ok? que yo le miento a mi mujer acerca de mis infidelidades la verdad es que no le importa mucho al Estado en virtud de que entiende que es un daño ¿ya? que afecta a un bien particular o privado como se suele utilizar hoy en día ahora bien dicho esto a mi me cuesta entender los tribunales de ética sobre todo cuando hablan de sanciones ¿ok? porque se suele acuñar ahí la expresión sanción moral ¿y en qué consiste la sanción moral de un tribunal de ética dentro de un colegio profesional? consiste en que te vamos a limitar algunos beneficios ¿ya? que otorga la pertenencia a este colegio o en el caso extremo te vamos a expulsar del colegio ¿ok? ese tipo de sanciones si tú quieres llamarla así o si aceptamos la nominación no resuelven en definitiva ninguna de las cuestiones éticas que están en juego ninguna la sanción de suyo de hecho no resuelve o no me convierte en en un sujeto ahora con comportamientos éticamente correctos después de la sanción por eso yo decía antes ¿no? lo importante es que exista una educación moral y lo digo de una vez por todas ¿no? una educación moral se refiere directamente a una educación en el ejercicio de la libertad sobre todo en amplios marcos culturales y sociales que precisamente no solamente garantizan también respetan ese ejercicio de la libertad ¿estamos preparados para ese ejercicio de la libertad? ¿hemos recibido una educación que sea coherente con el ejercicio de esa libertad? ejercicio de la libertad que supone elección por lo demás ¿contamos con todas las herramientas para ejercitar esa libertad de manera responsable de manera que vaya en beneficio no solo personal sino también un beneficio social etcétera ¿estamos en eso o no lo estamos? y a eso me refiero yo con construcción ¿no? porque es una tarea que debe asumir toda la sociedad creo que nos falta este sentido comunitario de la corresponsabilidad ¿te das cuenta? y yo creo que es una cuestión también importante en una sociedad demasiado atomizada demasiado individualista quizás no cabe la menor duda sea difícil lograr ciertas convicciones morales comunes porque cada cual va a querer ir a lo que le beneficia y al principio el costo-beneficio o el fin justifica los medios que son los principios predominantes más o menos de nuestra vida ética pero ciertamente que es un desafío que tenemos que enfrentar los códigos éticos no resuelven el asunto las sanciones éticas no resuelven el asunto el asunto es como ejercitamos nuestra libertad aspirando siempre a lo bueno a lo justo a lo excelente no hay otra salida entonces muchas gracias a todos ustedes por haber venido a escucharnos aquí a conversar con Mauricio muchas gracias Mauricio por tu interesante conversación gracias a ustedes por la invitación gracias al director del centro de estudios éticas aplicadas por esta invitación muy agradable Gracias.